Hola, soy Elvira Hernández Carvallido y nací en la Ciudad de México, pero desde hace 16 años vivo aquí en el estado de Hidalgo. Yo estudié en la UNAM, la licenciatura, la maestría y el doctorado, todo enfocado hacia el área de las ciencias de la comunicación. Además, hice una especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México. Soy profesora y soy investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde hace 30 años he dado clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues me he dedicado principalmente a dos aspectos. Uno, hacer investigación en torno a la presencia de las mujeres en la historia de la prensa. Y dos, me he dedicado a hacer periodismo principalmente en publicaciones de mujeres, en publicaciones feministas y pues tuve el gusto de escribir durante mucho tiempo en dos publicaciones feministas muy representativas como fue Revista FEM y como fue el suplemento Doble Jornada. Y también actualmente sigo ejerciendo el periodismo ahora en una columna que se llama Bellas y Airosas, aquí en un periódico del estado de Hidalgo y también en un blog que se llama Mujeres.net, en donde Elsa Leber nos ha dado espacio a muchas de nosotras para poder escribir sobre estos temas. El dedicarme a escribir sobre mujeres pues me ha dado grandes satisfacciones como el premio de periodismo Rosario Castellanos o la medalla Homesigual, así como la condecoración Leona Vicario. Y casi siempre en este tipo de reconocimientos pues destacan esta necedad, esta inspiración, estas ganas que siempre tengo de darle voz a las mujeres. A las mujeres sobre todo que de pronto pues por ahí, por alguna situación desaparecen de algunos escenarios o no las ven. Entonces yo me empeño en ponernos unos dentes y descubrirlas y saber que ahí están ellas y que nosotros podemos recuperarlas. Es por eso que cuando vi la convocatoria de la antología de escritoras mexicanas del siglo XX, pues no dudé en un solo instante en ponerme a escribir y en tratar de darle visibilidad a tres mujeres que sobre todo admiro, pero que además son de aquí del estado de Hidalgo. Cuando llegué a La Bella Irosa, como le dicen aquí a Pachuca, pues lo primero que pensé fue, ¿dónde están las mujeres de Hidalgo? Y poco a poco empezaron a aparecer, a hacerse presentes, a darme entrevistas y fue así como escribí un libro que se llama Bellas y Airosas Mujeres en Hidalgo, donde algunas gentes me decían, no, pues vas a escribir de 10 mujeres, porque aquí no se conocen muchas. Y pues encontré más de 100 mujeres y Hidalgoenses con unas trayectorias maravillosas en diferentes escenarios, pero hubo tres que por alguna razón me marcaron, coincidí con ellas, fueron como un espejo y fueron también como un eco de lo que me gusta escribir. La primera de ellas fue María Luisa Ross, que yo ya la había trabajado en mi tesis de doctorado, pero no me había fijado de dónde era originaria y pues vi que es de aquí de Hidalgo y que entre las grandes realizaciones que hizo María Luisa Ross, pues fue quedar al frente de una estación de radio, al parecer fue una de las primeras mujeres que estuvo al frente de lo que hoy es radioeducación, con el gran apoyo que también le dio José Vasconcelos. Y constantemente yo encontraba que se le consideraba una de las primeras mujeres que se dedicó al periodismo informativo, a ser reportera, a hacer notas, entrevistas y pues efectivamente entre más averigüe sobre su vida, me di cuenta que sí, que se había dedicado al periodismo, que también se había dedicado a la literatura, que hacía unas crónicas maravillosas, entonces pues estuve trabajando a María Luisa Ross y por eso la elegí para que formara parte de esta antología. Después pues una gran poeta mexicana como lo es Margarita Michelena también apareció en mi vida, tuve la oportunidad de platicar con su hija y tratar de reconstruir quién fue Margarita Michelena, que también nació en Pachuca, aquí en el estado de Hidalgo, y su poesía, la manera en que nos puede marcar, la manera en que nos puede inspirar, porque es una poesía dedicada en general a la vida, a veces también reconociendo la proximidad de la muerte, pero sobre todo una poesía que te provoca y que te inspira, y Margarita Michelena también merece estar latente en estos espacios literarios que en nuestro país de pronto parece que olvidan o que cierran los ojos cuando estamos hablando de mujeres y por eso también elegí a Margarita Michelena. Fíjense que aquí Hidalgo, que está a 90 kilómetros de la Ciudad de México, de pronto todavía ocurren situaciones que nos preocupan o que de pronto vemos que no ha habido grandes avances, y en ese caso a las mujeres que aquí en Hidalgo quieren dedicarse a la literatura, a veces todavía resulta difícil, digo no imposible porque he encontrado a grandes escritoras hidalguenses, pero sobre todo una que ahora puedo decir que también es mi amiga, que se llama Mariolena Ortega, me impresionó mucho su historia, ella se dedicó pues toda su vida a ser maestra de jardín de niños y cuando se jubiló, dijo ahora sí, mi cuarto propio, ahora sí, voy a dedicarme a lo que también me ha apasionado que es la escritura. Y Margarita Michelena Ortega pues en estos últimos ocho años ha dado a conocer cuentos, se ha seguido preparando, por eso la conocí en un taller de literatura y también consideré que su manera de tomar la decisión para dedicarse a la literatura, su forma de estar publicando en nuestro estado es muy admirable y por eso fue otra de las mujeres que yo elegí para que formaran parte de esta antología. Toda esta hermosa provocación que nos dio Encuentros, Espacios de Conocimiento Social, pues quienes tenemos esta pasión, esta necesidad, esta inspiración de buscar mujeres y de escarbar y de escarbar para encontrar su vida, para a lo mejor ver un espejo y decir hay cosas en las que coincido con ellas, hay cosas que me han pasado de igual manera, pero lo importante es que podemos mostrarlas y podemos en cierta manera inspirar a otras jóvenes. No saben aquí en Hidalgo para mí qué bonito es cuando mis alumnas escuchan que hay otras mujeres que también quieren ser escritoras, entonces pues quiero agradecer la oportunidad y pues decirles que soy Elvira Hernández Carballido y desearles un lindo día. Hasta luego.